En nuestro mundo abundan las tristezas, esa tristeza aleja de Dios. La Santísima Virgen nos dio ejemplo de permanente alegría con el canto del Magnificat. Oigamos un camino que nos mantiene con el corazón alegre en el servicio de María Santísima. No nos dejemos desanimar nunca. Desánimo para nosotros es una palabra blasfema. Cualquiera que sea en las circunstancias por las cuales pasemos, nosotros no podremos jamás desanimar. Aunque sea la situación más terrible en que uno se crea solo, solo, solito. Y con nadie más en la faz de la tierra, yo he restado solo. Nadie más. Nosotros todos se fueron al cielo y yo me quedé solito. No. En esta hora yo debo coger mi guitarra y entonar el Magnificat, pero no el Magnificat Gregoriano, que es muy poca. No. El Magnificat Sevillano. El Magnificat Gregoriano, que es muy poca. El Magnificat Gregoriano, que es muy poca. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días